Barça en YouTube. ¿Pedri en un futuro hará de Busquets? ¿Qué te parece a ti? Pues definitivamente no, yo no lo pienso. Yo creo que Pedri donde más daño hace es en el entre líneas. De hecho, en los dos primeros partidos ha estado jugando mucho tiempo por delante de línea y es un jugador donde pierde sus mejores virtudes, que es jugar en el espacio reducido. Es cierto que defiende muy bien, no lo sé. Yo ahora mismo no lo veo. Dentro de 7 u 8 años quizá, es que no lo sé, no lo veo. Yo creo que se perdería sus mejores virtudes. De hecho, yo para mí, lo que debería incorporar es ser más definitivo para ser ya un jugador total. A lo que tiene ya, que es esa percepción espacial y a limpiar las jugadas, un jugador que limpia las jugadas muy bien, debería incorporar algo más de gol, de llegada. Así que yo le veo más hacia adelante que hacia atrás, pero...